Se ha actualizado recientemente una herramienta para llevar a cabo el análisis y la limpieza del registro ahí en Windows 11 y obviamente te lo traigo completamente free, vamonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión es un video informativo porque no hay demasiadas notas a destacar pero si les traigo un tutorial para no fallarles como siempre y como cada día presentando un nuevo video así es que vamonos al grano porque les traigo una herramienta para el análisis y la limpieza del registro de Windows y en referencia obviamente a Windows 11 y esta herramienta no es ninguna clase de sponsor ya lo dejo muy claro porque el enlace va a estar abajo en la descripción recordar que ya se lanzó la guía número 3 de optimización para Windows 11 y es importante destacar que ahí enmarqué acerca de un programa que se llama Wiscar365 que si en efecto es una herramienta que es completamente de pago pero obviamente la subí con todo y medicina luego me tomaron demasiados enlaces ya está corregido los enlaces ahora hay otro servidor así es que ya puedes ir a consultar directamente pues prácticamente el nuevo archivo así es que vamonos directo porque con esta herramienta que es la misma del mismo producto y es Wiscar365 en su versión 10.8.1.702 limpia los archivos basura del registro repara los errores del registro desfragmente registro de Windows y mantiene tu PC al máximo rendimiento así es que tiene sin duda lo elemental desde limpieza profunda solución de problemas función práctica de copia de seguridad limpieza automática programada del registro y sin duda se ha mejorado más agujeros que traía ahí lo que es la última versión así es que pues vámonos directamente al grano porque enlaces van a estar abajo como he dicho en descripción este programa como he dicho completamente free medicina ya sabemos cómo funciona todo esto instrucciones aquí aclaradas y es que prácticamente lo que hacemos es instalar lo que es el programa el setup de instalación vamos a darle aquí lo importante es recordar que hay que desactivar lo que es el antivirus cualquiera que tengas llámese desde Windows Defender o cualquier antivirus así es que hay que desactivarlo por un momento vamos a darle aquí en instalar vamos a esperar a que se carguen los archivos necesarios como he dicho esto es para la optimización pero a nivel registro así es que vamos a darle aquí y bueno le desmarcamos acá esta parte vamos a desmarcar porque no vamos a ejecutar vamos a darle acá en finalizar y ahora sí como nos destaca la instrucción es extraer lo que es el archivo de la medicina y luego a ejecutar este archivo y en producto seleccionar registro cleaner e ingresar el usuario correo y clic obviamente dar clic en activar y finalizar en patch host así es que pues lo hacemos así es que es fácil llevar a cabo este proceso dicho esto ya lo tengo aquí así es que voy a darle clic acá en el archivo de activación así es que qué es lo que hago selecciono aquí lo que es wiscar y me voy a dirigir acá en el que es el registro cleaner y posteriormente aquí establezco un nombre o un usuario acá vamos a estar escribiendo lo que es un correo luego después le damos clic acá en generar y posteriormente le damos aquí en activar vamos a estar activando aquí y luego en patch host así es que le damos clic también ahí ya podemos cerrar ahora si abrimos lo que es el archivo de wisc registre cleaner y bueno acá nos dice primeras observaciones acerca del programa ya lo tenemos aquí tal cual instalado recomendarte que podemos cambiarlo ahí al idioma de la preferencia vamos a seleccionar por ejemplo ahí español españa y bueno lo tenemos acá vamos a observar que de primera instancia el limpiar de manera segura profunda y respecto a lo que es la entrada del usuario aquí el registro no ha sido limpiado se recomienda hacerlo ahora le podemos darle por ejemplo aquí en seguro y comienza el escaneo en cuanto a todos los residuos que existen pero como he dicho todo esto a nivel registro y también esto es se llamaría como una optimización pero más profunda a nivel registro esto formó parte un poco de tutorial que elabore acerca de la guía número 3 de optimización pero esto es más a profundidad acerca del registro y que más que sea con este programa que se ha actualizado recientemente para ser compatible con windows 11 si es que encontrado un error encontrado 506 errores le podemos dar la limpieza así es que la tenemos ahí y por ejemplo le observamos que si vamos aquí en optimizar de hecho ya nos hace un análisis donde se dice que se pueden optimizar 30 elementos desde la aceleración del arranque y la estabilidad del sistema la velocidad del propio sistema y la del internet le podemos dar clic ahí y tan solo en absolutamente cero segundos lo ha limpiado de manera completamente ágil y bueno también tiene una opción que es la de fragmentación está hasta ahora no se ha desfragmentado el registro pero es muy conveniente realizarlo así que le podemos dar un análisis al registro y a partir de ello nos devuelve ciertos elementos importantes del registro que deben de fragmentarse para que de esa manera se agilice pues obviamente se optimiza un poco más del sistema si es que le podemos dar de fragmentación y le podemos dar aquí crear un punto de restauración vamos a esperar un poco esperamos ahora un poco a que se reinicie porque esto va a ser el proceso del reinicio bien una vez que ya se haya reiniciado prácticamente no notaremos absolutamente nada porque de hecho me lo destaca cuando fue la última fecha de la de fragmentación ya es reiniciado la computadora se ha agilizado de manera más rápida y más estable manteniendo el registro lo más compacto posible así es que pues ya el análisis se ha realizado se ha ejecutado lo que es la de fragmentación a nivel registro desde el arranque y pues ahí lo tendrías ahora bien podemos tener ahí por ejemplo la manera más segura la manera más profunda y dependiendo de las entradas del usuario si por ejemplo el ordenador no funciona de manera correcta le podemos dar una limpieza del registro profundo así es que comienza a ser un escaneo pero desde lo más recóndito del registro para de esta manera agilizar todo y que ahora sí esté un poco más optimizada la pc así es que vale muchísimo la pena este programa como he dicho ninguna clase de sponsor y medicina incluida abajo en descripción esperemos que no me reporten el enlace pero si no me lo hacen saber así es que vamos a esperar a que pues termine de analizar lo que es ahí el registro vamos a esperar un poco hecho con el escaneo profundo me ha localizado 228 errores los cuales después dar una limpieza ahí así es que pues en efecto ahí lo tendría así es que finalmente también tenemos esta parte donde son los del usuario quien elige las preferencias para la optimización del registro seleccionas ahí los que sean tu preferencia y bueno también puedes darle aquí en la limpieza de que tu pc sea regularmente directamente con una programación a modo semanal diaria que días y qué horas se esté realizando esto así es que también lo tiene incluido lo que es we registre cleaner y nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo es un programa completamente muy básico pero completamente elemental para optimizar el registro de tu windows 11 me despido hasta aquí nos veremos hasta la próxima más artudos fuera y salve y